Yo quiero saludar, como en efecto se saluda, que la Contraloría General de la República se ha referido a un tema que hemos venido con mucha frecuencia abordando, principalmente acá, en algunos espacios que tienen que ver con medios panorama. Las compras estatales de emergencia. Ese va a ser el talón de Aquiles que le va a colocar el chalequito de la corrupción a muchos funcionarios. Lo hemos dicho aquí con el más sano espíritu de colaboración, de alerta, de advertencia. El tema de las compras estatales de emergencia y los procesos de excepción le van a colocar la vacinilla de la corrupción a decenas de funcionarios de esta gestión. Y el hecho de que la Contraloría General de la República, como un ente previsorio, como un ente rector de todas las acciones administrativas de la administración pública, les está advirtiendo prestar atención, tener cuidado. Están revisando, incluso tengo información de primera mano de que han suspendido compras de emergencias y algunos procesos de excepción. Porque es que no se justifica que para hacer unos juegos deportivos en Barahona hay que gastar 200 millones de pesos, pero una actividad que ha sido planificada durante todo un año no se envía a licitación pública. No se da el procedimiento que hay que darlo. Para la construcción de tal trabajo que tiene que ver desde la Corporación de Acueductos de Santo Domingo, la CAS, una serie de compras ahí de emergencia, procesos de excepción. ¿Pero para qué? Eso se contempla y uno dice, bueno, está bien, porque hubo una tormenta, vino un huracán, arrasó en la zona este con decenas de casitas. Ya ahí sí, desde el Ministerio de la Vivienda hay que comprar sim, varillas, cemento, clavo de todo. Y no hay que someterse al procedimiento tedioso, burocrático del Estado para los fines de resolver de manera inmediata con determinadas exigencias del momento. ¿Cómo su nombre ordena? Llamado de emergencia, estado de emergencia, estado de excepción. Pero si todo está bien, si tú vas a realizar una actividad deportiva, los fondos están ahí. ¿Cuál es la necesidad de enviarlo a una compra de emergencia o hacer un proceso de excepción? En ese sentido, nosotros saludamos, como en efecto se saluda, y valoramos en la más elevada dimensión el hecho de que la Contraloría General de la República está verificando, está revisando algunas compras de emergencia que algunos funcionarios de manera alegre, pero con su mano larga, han realizado de manera excesiva en esta administración. Excelente.